Continuamos a esta hora, este aplauso para quienes se integran, quiero saludar a todas las dueñas de casa que hasta ahora recién se están levantando y prendieron la radio, quiero decirles que nos escuchan de lunes a sábado de 7 a 8 de la mañana nos escuchas en vivo y en directo, con los saludos si te quieres alguien trae cumpleaños, oiga se están haciendo serenata, estamos saliendo a show también, hay mariachi, así que llámenos nomás, le damos los contactos a estos cantantes para que vayan a amenizar todo con distanciamiento, social, viene eso, cierto, con su cierta distancia, cierto, con su mascarilla, así que los que quieran contratar a algún mariachi, algún cantante, también se comunican conmigo, tenemos también el servicio de fotografía y filmaciones para matrimonio, para bautizos, para alguna fiesta en especial, se comunica al más 56993053920, oiga por acá queremos mandar un saludo cordial a todos los amigos de la feira en este día sábado, un gran aplauso para los amigos de la feira, que requieren, requieren un gran apoyo tecnológico porque tienen que ser insertados en todo este tema de la tecnología, porque ellos también tienen que crecer, ellos tienen hijos estudiando, están saliendo apoyando a sus familias, dan trabajo, así que más fuerte el aplauso para la gente de la feria, ya, porque ellos realmente necesitan más apoyo, necesitan también más recursos, necesitan ser insertados con tecnología para desarrollar su negocio, ya, su frutería, su verdulería, oiga alguien me decía, verdulería, no, es verdulería, la palabra verdulería con L, verdulería, pero es así, tuve que grabar un audio, pero la gente está acostumbrada, dijo, Lalito, grábeme verdulería, no hay problema con L, es a gusto del cliente, así tiene que ser, ¿cierto? A gusto del cliente y para que la gente lo entienda mejor, claro que sí. Y como les decía, hay que aplicar nuevas técnicas para vender los productos, para vender, porque hoy en día, aparte de vender en la feria, yo sé que ya algunos se están reinventando, vendiendo, expandiendo su negocio, porque la idea es que se reinventen, pero a la vez mantengan su puesto en la feria y también puedan crecer, tengan de, puedan hacerlo, porque su derecho siempre está la inquietud de crecer. Y mientras más crezcan, eso significa que mejora la economía, mejora la forma de trabajar y esto va mejorándolo a todos en una cadena de voluntad, de buena vibra que se va expandiendo. Y eso es importante, entonces así se acelera el crecimiento en la comunidad y en la comuna. Vamos a más canciones aquí en Despertando con Rancheras a esta hora de la mañana, claro que sí. Llame ya o envíe un WhatsApp al más 569-930-53-920. Por acá nos llegó un saludo y ese saludo a los menares. 930-53-920. Ahí está el saludo para los menares. El único fruto del amor son los menares, es la banana. Ahí está la banana, los amigos de la banana del plátano ahí, los menares ahí justo en la feria. Saludos cordiales.